la unidad. Vamos a ir el día de hoy y vamos a aprender una nueva, ¿sí? Así que, chicos, vamos a estar muy atentos para ello, chicos. Vamos a primero saludar aquí a Dios para que nos proteja y nos cuide hoy y todos los días. Así que cerramos los ojitos, juntamos las manitos para poder hablar con Dios, ¿sí? Gracias a Dios por ayudarnos por seguir manteniendo un día como yo. Por eso te quiero tanto y te doy mi corazón. Amén. Muy bien. Así continuo. Ahora vamos a ver qué día de la semana será hoy. Eso, lunes de luna. Día de hoy es lunes, el primer día de la semana, chicos. Ahora ya sabemos que hoy es lunes, Miss, pero yo quiero preguntarles, ¿qué número estamos? Eso, 18, porque ayer Miss fue 17. ¿De qué mes? De octubre del año 2021. Muy bien. Ahora vamos a ver cómo está el clima, chicos. ¿Quién han salido? Eso, nuestra amiga la señora Nube. La señora Nube ha salido el día de hoy y nos está acompañando. Ojalá que luego salga nuestro amigo el señor Sol para que nos pueda acompañar. Chicos, vamos a trabajar el curso de matemática y vamos a trabajar la bailar. ¿Sí? A ver. El perro Bobby se molestó porque le pise en la cola y le dolió. A la guau, 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 guau. A la guau, guau, guau. ¿Por qué le pise en la cola y le dolió? El gato Félix se molestó. Se molestó. Porque le pise en la cola y le dolió. A la guau, 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 guau. A la guau, 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 guau. ¿Por qué le pise en la cola y le dolió? La vaca flora se molestó. ¿Por qué le pise en la cola y le dolió? La vaca flora se molestó. A la guau, 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 guau. ¿Por qué le pise en la cola y le dolió? Muy bien, chicos. Ahora sí. Vamos a ir primero con las unidades y decenas, las decenas y unidades. Recuerda que las decenas siempre va a representarse si por las barritas iban a ir unidas de 10, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, ¿cuántas decenas tendremos y cuántas unidades? A ver, me vas a ayudar. Vamos a colocar en la plena oposición. Tenemos, por ejemplo, acá hay 1 y 2. Entonces, ¿cuántas decenas tenemos, chicos? 2 decenas, ¿verdad? ¿Y cuántas unidades habrá? A ver, 1, 2, 3, 4. Eso, muy bien. Entonces, tengo 2 decenas y 4 unidades. En total tengo 24. Muy bien. La siguiente, vamos a hacerlo. Ahora ustedes. ¿Cuántas decenas tendremos? Eso, 1, 1 nada más, mis. ¿Y cuántas unidades? 1, 2, eso, 3 unidades. En total tenemos 13. Muy bien. Y así, chicos, trabajamos las decenas y unidades. ¿Recuerda? Cada uno de ellos, ¿sí? Muy bien. Ahora, vamos a trabajar entero y mitad, ¿sí? Por ejemplo, aquí tengo a mi amigo el pingüino, ¿sí? Nuestro amigo el pingüino está todo completo. No le falta un ojito, no le falta nada, ¿verdad? Pero por aquí tenemos a otro amigo. ¿Qué ha pasado? Está por la mitad, ¿verdad? La mitad de su cuerpito por aquí se escondió con una tela, chicos. Y la otra mitad se ve, ¿verdad? Y la otra mitad está tapada con una telita, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos nuestro amigo entero, el pingüino y mitad. Así como nuestro amigo el pingüino, no tan solo al pingüino, sino, chicos, también ustedes pueden coger una telita y taparse la mitad de su cuerpito o taparse por ahí. O quizás, chicos, no tan solo con esta, sino también podemos realizarlo con una fruta que podamos tener. Como por ejemplo, aquí tenemos a una naranja. La naranja estará entera o mitad. Eso, entera. Entonces, ¿cómo yo hago? Porque yo quiero compartir la otra mitad a mi mamá o mi papá. Vamos a poner a mi mamá, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Partirlo por la mitad, ¿verdad? Por la mitad, chicos, para que puedan haber dos, ¿verdad? Exacto. Y ahí está la mitad de una fruta. Es como pasó con nuestro amigo el pingüino, ¿verdad? Muy bien. Entonces, tenemos entero y mitad. Puedes hacerlo con frutas, ¿verdad? Con lo que tengas en casita. Ahora, vamos a ir con un nuevo número. ¿Sí? ¿Qué número será? Está agarrando el amigo su cartel por aquí. El 9 con el 0. 90. Muy bien. 90, chicos. Y la familia del 90 ahora va a salir por aquí. ¿Quiénes serán? 91. Muy bien. 92. En la familia del 90, recuerda que siempre va a ir el 9 adelante y luego toda su familia. ¿Sí? 92. 93. A ver, ¿contamos, chicos? 94. Eso. Más fuerte. 95. Va apareciendo y va mencionando. 96. 97. 98. Y por último, 99. Toda la familia del 90, ¿verdad, chicos? Ahora vamos ahí y acá me van a ayudar. ¿Qué número le falta a la familia del 90? Sí, por ejemplo, aquí ya está el 90. Después del 90, ¿quién sigue, chicos? Aquí no está escrito. La misma le ha escrito. Esa. A ver, contamos. 90. 90 y... Eso. 91. Luego, 92. Luego, 93. Bien. Bien. Ya está el 93. Ahora aquí sigue el 94. Y después del 94 no hay nada. ¿Quién sigue, chicos? Eso. 95. Muy bien. Después del 95, siguiente número. 96. Y después del 96, ¿quién sigue? Eso. 97. 97. No. Y después del 97 está el 98. Y por último, chicos, ¿quién falta? 99. Muy bien. Ahí está la familia del 90, chicos. Ya vamos a llegar al 100. Muy bien. Ahora vamos a ir con la primera actividad. Sí, tenemos por aquí. ¿Qué vamos a hacer aquí? Y vamos a pintar y a representar las decenas. ¿Recuerda? Y unidades. Recuerda que las decenas son los que están agrupados de 10. Sí, las barritas. Entonces vamos a pintarlos también, ¿sí? Pintamos. Y vamos a ir a colocar la cantidad que le corresponde. Chicos, lo pintamos como todos, todos. La decena y unidad, ¿sí? Y vamos a colocar aquí. Por ejemplo, acá tenemos uno, dos. Dos decenas. ¿Y cuántas unidades? Dos unidades. En total es 22. Siguiente. Vamos a ir aquí. ¿Cuántas decenas hay? Uno y dos. Dos decenas. Entonces voy a escribir el dos. ¿Y cuántas unidades? Uno, dos, tres unidades. Ya está. Muy bien. Y así vamos con la siguiente. ¿Cuántas decenas hay? Dos decenas. ¿Y cuántas unidades habrán, chicos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho unidades. Ahí está. Siguiente. ¿Cuántas decenas? Dos decenas. ¿Y cuántas unidades? Cuatro unidades, mi Josie. Muy bien. Siguiente. Dos decenas. ¿Y cuántas unidades? Uno. Y así, chicos, continuamos con lo demás. ¿Sí? Solo contamos las unidades y colocamos en el tablero posicional y las decenas igual. Vamos con la actividad dos. Tenemos entero y mitad. Como siempre, chicos, vamos a pintar el letrerito donde dice la palabra entero y mitad. ¿Qué vamos a hacer aquí? Dice, complet colorea la figura. La figura que está por la mitad. A ver, entonces, ya sabemos cuál será la mitad. Solo voy a pintar, me dice. Solo pinto la figura que está por la mitad. Por ejemplo, acá hay un limón entero y por acá hay otro limón partido. Por la mitad. ¿Cuál voy a colorear? La mitad del limón. ¿Sí? Ya está. Eso es la tarea. Y la clase, perdón. Aquí más, por ahí hay una manzana. ¿Sí? ¿Cuál es la mitad? El de aquí. Por aquí es rojito y por aquí es medio blanquito. ¿Verdad, chicos? Lo pintamos color piel y sus pepitas negritas. ¿Sí? Muy bien. Esto de aquí es una sandía. La sandía sí es roja. Ya, entonces, vamos a pintar rojito por aquí y verdecito por el borde, ¿verdad? Ya está. Solo la mitad. Ya está. Muy bien. Ahora sí, vamos con la siguiente actividad. Tenemos la familia del 90. Pintamos la palabra familia del 90 y luego, como siempre, chicos, colocamos a toda la familia del 90 con mi lápiz. Pero también tengo que pintar al amigo que está agarrando el 90. ¿Sí? Ya saben, chicos, todas las imágenes pintadas. Pintamos, pintamos. Mis, puede ser el color que yo desee, claro, puedes utilizarlo. Ustedes tienen mucha creatividad y pueden combinar los colores. ¿Sí? Muy bien. A ver, ahora vamos a ir y vamos a proceder a escribir la familia del 90. ¿Sí? A ver, tenemos por aquí. 90, el 9 con el 0. 90 más 1, 91. 90 más 2, 92. 90 más 3, 93. Chicos, ustedes lo van a hacer más bonito porque a mí el mouse no me ayuda mucho. 90 más 4, 94. 94, 90 más 5, 95. Y así, chicos, continuamos con toda la familia del 90. 96, 90 más 7, 97, 90. Más 8, 98. 90 más 9, 99. Ahí. Muy bien. Vamos con la siguiente actividad. Tenemos la actividad 4. Vamos a transcribir los números. ¿Sí? Por ejemplo, 10. Y vamos repasando. 20. 30. 40. 50. 50. 60. 70. 80. 90. Y 100. Mis, aún ya hemos llegado al 100, pero acá lo vamos a hacer. Ya. Muy bien. A ver, y luego, chicos, pintamos a nuestro amigo que tiene aquí su caramelito. Está muy feliz y contento. Toda su ropita y su caramelito. Chicos, esa es la actividad 4. Vamos con la actividad 5 que viene a ser el producto. ¿Qué vamos a hacer aquí? Relaciona las frutas enteras con su mitad y luego voy a colorear. Por ejemplo, acá hay una zanahoria. ¿Dónde está la mitad de la zanahoria? Eso. Vamos a ayudar a buscar. Por aquí está mis. Entonces, ya lo unimos y luego lo pintamos. Por aquí hay una pera entera. ¿Dónde estará la mitad de la pera? Aquí. Muy bien. Siguiente. Tenemos un limón. El limón. ¿Dónde estará el limón por aquí? Aquí, ¿verdad? Y así, chicos, vamos a continuar y vamos a unir cada uno con su mitad. Y la manzana aquí está partida por la mitad. ¿Sí? Para encontrar y cada uno esté muy bello. Ahí está. Muy bien. Ese es el producto. No te olvides de pintarlo cada uno de las frutas y verduras que encontramos por ahí. De las frutas y verduras. ¿Sí? Muy bien. Vamos a despedirnos, chicos. ¿Sí? Hasta pronto, mis amigos, nos veremos otro día. Todos juntos volveremos a cantar con alegría. Hasta pronto, mis amigos, nos veremos otro día. Todos juntos volveremos a cantar con alegría. Muy bien, chicos, ahora sí nos vemos entonces el día de hoy a las 4 de la tarde por la aplicación. ¡Gracias! ¡Gracias!